Música Bienvenidos amigos a nuestros microprogramas de Segunda Opinión. El día de hoy vamos a tocar un tema de cirugía corporal, pero basado en lo que es la abdominoplastia. Nos acompaña el día de hoy el Dr. Jean-Pierre Michaud, que nos va a explicar un poquito de este tema. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está usted, doctor Borda? El tema siempre de abdominoplastia es muy práctico, sobre todo cuando han habido embarazos o grandes pérdidas de peso. O sea, la cantidad de abdomen que queda suelto y flácido, y a veces hasta con estrías, no va a mejorar ni siquiera con el láser que podamos usar. O con ejercicio violento. No, ejercicio, dietas. Esa flacidez de piel no se va a reabsorber. Entonces tenemos que pensar en este caso ya en hacer una pequeña incisión en la parte baja del abdomen, jalar el abdomen para sacar toda esa piel suelta. Muchas veces no es tan pequeña. No, muchas veces es más... Depende mucho de la cantidad de flacidez que haya. O sea, dependiendo... Hay pacientes que tenemos... Podemos hacer una incisión un poco más grande que la incisión de la cesárea, pero hay otras en las que tenemos que llegar y avanzar casi hasta de un lado al otro. Sobre todo, me imagino, cuando hay cierto grado de lesión de la pared abdominal como tal. Así es. Porque cuando han habido cesárea a repetición, por ejemplo, la inervación del músculo abdominal se va a ver alterada y ese músculo va a estar flácido, va a tener esa pancita la paciente. Incluso a veces se llegan a separar los rectos abdominales creando una especie de hernia. Claro, que son las diastasis de rectos, que es cuando los músculos del abdomen se separan y en esos casos tenemos que entrar a reparar. Muchas veces también se forman hernias umbilicales, hernias inginales, dependiendo de qué tan flácido es esa pared abdominal y tenemos que llegar a repararlas, a unirlos para conseguir que el abdomen sea flácido. Y a pesar de que usamos nosotros el láser, el láser nos permite a nosotros, a través de esta fibra óptica, nos permite calentar los tejidos y sacar más grasa y afinar el colgajo. Pero además de hacer esto, lo que nos permite esta cirugía es un mejor resultado postoperatorio. Con una piel estirada, más delgada, definitivamente es una cirugía que no puede ser hecha de forma ambulatoria, que requiere acompañamientos como faja, como el drenaje linfático postoperatorio, es muy importante que quien haga este tipo de masajes sepa de lo que es trabajar con un paciente postoperatorio. O sea, nosotros tenemos un equipo que tiene 15 años trabajando con nosotros y de esa manera tenemos la tranquilidad de que nuestra profesional, que normalmente es una cosmiatra, en este caso es una cosmiatra de mucha experiencia, claro, no va a ejercer presión ni va a hacer masajes de una forma que nos pueda alterar o incluso dañar los tejidos que acabamos de operar. Tenemos la obligación los médicos de explicarle a nuestros pacientes, por eso esas cirugías en la cual yo llamo por teléfono a pedir el precio, no, esto requiere una evaluación muy personalizada del cirujano que nos va a operar. Bien amigos, ya se sabe, ponerse en manos de un especialista competente en el Registro Nacional de Especialistas, usted lo puede encontrar. Lipoabdominoplastia, un tratamiento actual, novedoso y de muy buenos resultados. Muchas gracias doctor. Gracias. Gracias amigos, nos vemos en nuestro próximo microprograma de Segunda Opinión.